¡Suscríbete! Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan. ¡Ay, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan! Gracias, gracias. Creo que nada más una ahorita y otra después, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Sí, muy buenas noches, y ahora es mi placer de presentarles a uno de los oradores que nos va a presentar del grado 11 en el programa de GGLA. Tenemos a Adalberto Villasana. Hola, buenas tardes estudiantes de GLA y padres de familia. Soy Adalberto Villasana y estoy en el onceavo grado. GLA es un maravilloso programa que ayuda a estudiantes a fortalecer sus habilidades académicas como la escritura y la lectura en español. Este programa no tan solo me ha ayudado a mejorar mis habilidades académicas, pero también me ha ayudado a salir de mi zona personal y me ha ayudado a ser más seguro en mí mismo y a tener más confianza. Antes de entrar al programa, yo era un estudiante muy tímido que no le gustaba participar en las discusiones de la clase y tartamudeaba mucho mis palabras. Pero poco a poco aprendí que debemos tomar riesgos, aunque a veces sea algo muy difícil. Y todo lo debo a GLA. GLA me dio la oportunidad de hacer muy buenos amigos, ya que hemos estado juntos por muchos años. Y me ayudó a desarrollar mis habilidades sociales y a crecer carácter. Hay muchos maestros y consejeros que me guiaron a ser un estudiante trabajador, me enseñaron a ser un líder y me ayudaron a fortalecer mis habilidades de comunicación a través de todas las actividades escolares que hicimos en clase. Estoy muy agradecido de que tuve la oportunidad de unirme a este programa que me enseñó muchas habilidades que voy a poder usar fuera de la preparatoria. Gracias por darme esta oportunidad de hablar un poco sobre mi experiencia en este maravilloso programa. Guau. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Sí, bien. Ahora es mi placer presentarles al de grado 10, Robin Renee Amre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Robin Renee. Estoy en el décimo grado y yo soy parte de la academia de GLA. Yo entré a GLA en el octavo grado, pero he estado en el programa de doble inmersión desde el kinder. Entonces, aunque yo biológicamente no sea una persona hispana, he aprendido mucho sobre la cultura, tendencias y lo que significa ser una persona latina en los Estados Unidos desde la perspectiva de una persona nativa americana. Algo que me gusta mucho sobre el programa de GLA es que es que no solo aprendemos sobre el lenguaje, cómo leer y escribir, sino que también aprendemos de la cultura, la historia y nuestros derechos como latinos. Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de ser parte de un programa tan beneficioso, no solo para nosotros como estudiantes individuales, sino que también por nuestras comunidades. La academia no solo me ha impactado académicamente, sino que me ha dado la oportunidad de formar lazos duraderos con mis compañeros. Yo recomendaría este programa a todo aquel que busque expandir sus conocimientos e experiencias porque es un programa que abre las puertas al futuro y brinda oportunidades. Finalmente, quisiera reconocer y agradecer a nuestros profesores quienes han sido de tanto apoyo a través del tiempo y especialmente a lo largo de este año tan difícil. Gracias. ¡Gracias! ¡Guau, Robin! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡La próxima! ¡Lo próximo! ¡Señor! ¡Perdón, señora Cortés! ¿Me da un segundito? ¡Es que se me cayó la llamada y tengo que ponerles también la presentación! ¡Un segundito! ¡Un segundito! ¡No, no hay problema! ¡Tuve que reconectarme! ¡Ya! ¡Y! Y es una lástima porque no escuché la parte final de Robin René. Estuvo fenomenal. Señor Villa. ¿Sí están viendo ahora mi presentación? ¿Sí se está viendo? Ok, muy bien. Ya estamos. Muy buenas noches, padres, colegas, directores. Bienvenidos, buenas noches. Estudiantes, bienvenidos también. Con gran honor a él me toca presentar el premio al estudiante del año del noveno grado. Bueno, como yo siendo profesor de español para los estudiantes del noveno grado y también profe de teatro para la academia, pues para mí es un gran honor poder presentar este premio. Bueno, entonces vamos a presentarlo. Voy a hablar un poquito sobre este estudiante y bueno, para que lo conozcan un poquito. Aparte de que ha sido un poco difícil, ¿no? A través de llegarnos a conocer, este, bueno, he logrado tal vez poder conocer a mis estudiantes. Para mí es un gran honor ser parte de este grupo, de este programa y más que nada presentar el premio al mejor estudiante del noveno grado. Primero, quiero decirles que no ha sido fácil elegir al mejor estudiante porque tenemos una gran cantidad de muy, pero muy buenos candidatos para el mejor estudiante del noveno grado. De verdad que fue un trabajo muy, pero muy difícil. Pero bueno, se tuvo que otorgar solamente a un estudiante. Yo tenía como 10 de ellos, pero no podemos, solamente uno. Entonces tuve que elegir a uno. Pero bueno, se tuvo que elegir solo a uno. Voy a decir que ella es una estudiante muy dedicada y va siempre, siempre, siempre más allá con todos sus trabajos. Todos los maestros sabemos que ha sido muy difícil dar clases en línea, pero ella lo ha hecho muy, pero muy fácil. Siempre es la primera a entrar en clase, siempre está presente y siempre está participando. Y no exagero, siempre que tengo una pregunta o pido voluntarios, ella es la primera en levantar su mano y participar en clase. Entonces, para mí de verdad es un gran honor presentarle al estudiante del año del noveno grado a Daniela Ruiz. Felicidades a Daniela y a sus padres. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villa. A continuación, el señor Peñalosa. Muy bien, continuamos aquí. Vamos a leer y a reconocer a los estudiantes que han recibido un GPA académico alto. No, perdona, 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 señor. No estamos con eso, estamos del décimo grado. Oh, perdón, perdón. Ah, sí. Perdón. ¿Quieres que ponga la diapositiva y que hable de esta persona en aquel momento o si van a hablar primero y presentar a la persona? Señor Peñalosa. Está bien, ajá. ¿Pongo ya la diapositiva? Sí, claro. Sí, sí, por favor. Ok, aquí vamos. Muy bien, entonces acabamos de oír, ¿verdad? Una presentación aquí de Robin. Y yo de mi parte solo quiero decir unas palabras, ¿verdad? Cerca de esta estudiante, aunque yo he trabajado, he tenido el privilegio de trabajar con Robin por medio de otra clase de Color Guard, pero yo en mi experiencia con Robin, trabajando con Robin, tengo solo cosas buenas, excelentes que decir de ella en cuanto a su persona y como estudiante. Ella es una estudiante, ella es una estudiante que sus colegas le tienen confianza, le tienen admiración, la ven como una líder, ¿verdad? Es una de nuestras líderes, entonces yo solo, ¿verdad? Quería dar unas palabras acerca de Robin y que estoy muy orgullosa de su, orgulloso de su trabajo de ella y su reconocimiento. Muchísimas gracias, señor Peñalosa. Felicidades, Robin Bernay. Muy buenas tardes, padres y estudiantes. Para mí es un honor presentar a nuestro estudiante del onceavo grado del programa de GLLA y este estudiante es Adalberto Villasana. He tenido el honor de trabajar con Adalberto y con el grupo del onceavo grado ya por dos años. Ahí, como él mencionó en su discurso, a través de los dos años, bueno, los tres años que lleva con nosotros, creo que el crecimiento más admirable que hemos notado y que uno dice, wow, es a nivel personal, ¿no? O sea, entonces, porque lo académico siempre ha sido un excelente estudiante, pero a nivel personal, su desarrollo ha sido excepcional. Como él mencionó, era un jovencito tímido y ahora él tiene algún problema, manda un correo rapidito, pregunta sin ningún problema y eso da mucho gusto porque eso quiere decir que le hemos ayudado a salir de su zona de confort y que va a llegar a hacer grandes cosas en un futuro. Así de que felicidades, Adalberto. Muchísimas gracias, felicidades, Adalberto. A continuación, vamos a reconocer a nuestra primera clase de GLLA y para esto el señor Hogan Camp va a presentar a la primera categoría. Pues sí, muy buenas noches a todos. Soy señor Hogan Camp y este año tuve el placer de inscribirme también yo en el programa de GLLA. Durante mi carrera en Savannah, ya que hace unos 25 años, he enseñado muchísimas clases diferentes, pero una concentración más en el español, al principio por lo menos, la tecnología. Y pues hace unos dos o tres años, durante una conversación breve con señor Villa durante el almuerzo, nosotros imaginamos, nos imaginamos un curso que podría combinar esas dos avenidas o mis dos habilidades, digamos, de maestro para un curso terminal del grado 12 para los estudiantes en GLLA. Y así que llegamos a un curso que después de mucho, muchas ideas nuevas veniendo de todas partes, llegamos a un curso que hoy en día se llama periodismo en español. Y este año fue, digamos, interesante crear un curso nuevo como estamos en la pandemia, todo atrás las pantallas y ya porque todos nosotros lo que nos imaginábamos como curso fue hacerlo más como una presentación de televisión y hemos llegado, yo en mi opinión, hemos llegado en una avenida diferente, o sea, hemos encontrado nuestro propio lugar con un sitio de web que se llama Nuestro Mundo. Y también estamos hablando en el curso de la televisión y también estamos hablando en el curso de las carreras específicamente que se tratan de la televisión y el periodismo. Bueno, esta, para que yo escoja una persona especial, este año fue súper difícil para mí y llegué a una decisión porque esta persona es casi siempre todos los días el primero en llegar a las clases. Cuando les pida a los estudiantes, yo voluntarios, sin duda es el primero. Cuando le entregamos tareas y cuando creamos grupos, él es el primero de escoger ser líder de un grupo. Así que me da un gran, gran placer presentarles al ganador del estudiante del año de la clase de periodismo, al señor Yave Garibay. Felicidades, Yave Garibay. Muchísimas gracias, señor Hogan Camp. A continuación, el señor Villa. Sí, nuevamente, buenas noches. A mí me toca otorgar el premio al estudiante de AP Literatura. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes antes de presentarles, bueno, ya me lo presentaron. Era sorpresa, pero bueno, ya está. ¡Tarán! Ya no digo nada, me voy. Bueno, me gustaría más que nada compartir una anécdota que tengo de este estudiante. No, porque recuerdo que yo tenía a su hermana, cuando ella estaba en el octavo grado en Brookers, y estaba para graduarse de Brookers y llegar acá con nosotros en Sabana, yo tenía a su hermana en el doceavo grado en la clase de literatura. Y estábamos reclutando estudiantes, y me di cuenta que su hermana estaba en el octavo grado y fue a la presentación de GLLA. Entonces, yo hablé con su hermana en mi clase de literatura y le dije, si tu hermana no entra a GLLA, ¡reprueba mi clase! Entonces, tienes que hablar con ella. Y bueno, parece que logró convencerla. Aceptó formar parte de GLLA. Y bueno, ya pasaron cuatro años. Y bueno, han sido cuatro años muy, pero muy agradables. Ella es callada, pero siempre está aportando a las clases. Y para mí, es un gran honor, de verdad, otorgarle el premio de literatura a Andrea Pastor. Entonces, muchísimas felicidades, Andrea, y a su familia. Gracias. Muchísimas gracias, señor Villa, y felicidades, Andrea. A continuación, el señor Peñalosa. Muy buenas noches a todos. Ahora sí, pero esa es la parte que me había adelantado anteriormente. Sí, disculpe, señor Peñalosa. Disculpe, yo le voy a poner en la pantalla foto por foto, ¿ok? Para que vean los nombres, cómo estaban separados, ¿ok? Así que con este es listo. Muchas gracias. Muy bien, listo. Vamos a reconocer a los estudiantes que han recibido alto puntuaje de GPA, ¿verdad? Esta noche de 3.5 a 3.9 y después de 4.0 hacia arriba. Entonces, continuamos, señor Hogan Camp. Ahí está, muy bien. Entonces, nuevamente son los promedios de 3.5 a 3.99. La primera estudiante, aquí tenemos a Denise Carvajal, con un GPA de 3.5. El promedio de 3.5. Felicidades. No les puse, perdón, los promedios actuales. Los que les puse fue 3.5 y más y 4.0 y más. Perdón, que no lo puse en orden, sino que estos llegan entre 3.5 hasta 3.99. Correcto. Ok, gracias por la aclaración. Felicidades, Denise. Tenemos también a Johanna Cedeño. Felicidades. Felicidades. Ya ve, Garibay. Felicidades. Un promedio de 3.5 hacia arriba, a 3.9. Y Andrea Pastor. Felicidades. Jacqueline Sánchez. Felicidades. Ahora, la siguiente categoría de promedios de 4.0 o más. Y seguimos aquí con Alondra Arriaga. Felicidades. Felicidades. Maylen Bonola Calderón. Felicidades. Ángel Campos Espinosa. Felicidades. Felicidades. Yoselin Hernández. Felicidades. ¿Son todos? Muy bien, señor. Sí, señor. Estamos ya con los de Sor Juana. Y felicidades a todos. Qué orgullo. A continuación, la señora Portillo. Perdón, estoy mandando mensaje para mis chicos. Muy bien. Vamos a continuar. Una de las cosas más bonitas que forman parte de este programa y desde que crearon a nivel estatal el sello de bilingüismo de alfabetización bilingüe. Es un honor el poder ver al final del año todos los chicos que lo están recibiendo porque para nosotros el ser bilingüe es una ganancia, ¿no? Es un orgullo, es mantener nuestras raíces que hoy en día creo que es lo más importante, ¿no? El poder mantener nuestra lengua viva porque a través de ella es que vivimos la cultura, ¿no? Y vivimos en comunidad, con nuestras tradiciones, nuestra música. El momento en que vayamos perdiendo lenguaje, vamos a ir perdiendo todo eso que nos hace únicos, ¿no? Y cuando el estado de California decidió tomar esta iniciativa y hacerla realidad, fue un gran logro para nosotros los educadores. Porque para eso trabajamos, ¿no? Para que estos, para que nuestros jóvenes sientan ese orgullo por su idioma y que no lo pierdan y que aprendan a amarlo y a estar siempre orgullosos de hablar otro idioma además del inglés. Entonces, tenemos en nuestro programa, nuestros chicos, obviamente, ¿no? Es un sello que se les otorga a los jovencitos que están en clases de español. Tienen éxito en español, pero también tienen éxito en inglés. Entonces, van, esos dos son las materias que ellos tienen que comprobar que pueden manejar a un nivel académico y hacerlo con éxito. Así de que vamos a ver quiénes son nuestros candidatos para el sello de alfabetización bilingüe. Por favor. Disculpe, señorita, por ti. Igual lo voy a hacer como lo hice con señor Peñalosa. Voy a poner las imágenes y ya, ¿ok? Y yo digo los nombres con mucho orgullo. Sí, aquí vamos, aquí vamos. Muy bien, nuestra primera candidata es Alondra Arriaga. Bravo, Alondra. Maylene Calderón. Ángel Espinosa. Denise Ceballos. Estoy siendo más corto. Joana Cedeño. Ya me regañaron. No, los que llevan siempre dos apellidos se los puse con los... Sí, perdón, perdón. Está bien. América García. Y junto a los acentos los puse también, muy importante. Sí. Ya de Garibay. Andrew González. Qué sonrisa, Andrew. Muy bien. Sebastián González Gómez. Jocelyn Hernández. Oralis Maldonado. Andrea Pastor. Jacqueline Sánchez. Jonathan Villegas. Benito Zamora. Bravo, chicos. Todos se ven muy guapos. Vamos a les... Súper, súper. Y ahora voy a tener el honor también de nombrar a todos aquellos candidatos que han recibido el sello de participación cívica que el Estado otorga a todos aquellos jovencitos que además de haber cumplido con los requisitos de sus cursos en historia, gobierno y algunos cursos de cívicos, también hacen un gran esfuerzo para apoyar a la comunidad a través de los trabajos voluntarios que hacen. Y nuestros jóvenes han tenido la oportunidad de participar ayudando a la comunidad en diferentes oportunidades, ¿no? Y, si se les reconoce, van a tener el honor. Creo que es la primera clase que lleva el sello de participación cívica. Así es de que, chicos, es un gran honor para nosotros que ustedes sean de los primeros que van a ser otorgados con este sello a nivel del distrito y a nivel del Estado. Así es de que muchas felicidades. Aquí vamos. ¿Quiénes son? Igual. Vamos a escuchar unos cuantos nombres parecidos ya. Prometo que he visto el nombre completo esta vez. Alondra Arriaga. Maylin Bonola Calderón. Ángel Campos Espinosa. Deniz Carvajal Ceballos, perdón. Yohana Cedeño. América García. Yave Garibay. Andrew González. Sebastián González Gómez. Jocelyn Hernández. Odalis Maldonado. Andrea Pastor. Jacqueline Sánchez. Rubí Villalpando. Jonathan Villegas. Y esto es el grupo. Uno más. Benito Zamora. Muchísimas felicidades, chicos. A mí me gustaría saber si sumamos todas las horas que han hecho de participación cívica, ¿no? De trabajo voluntario. ¿Cuántas horas les han dedicado ustedes a una organización o a un trabajo? No individual, porque sé que individual es 40 horas o más, ¿no? Pero como grupo, yo sé que han hecho más de 40 horas en los cuatro años que llevan con nosotros, porque he participado en algunos de los proyectos en los que nos hemos involucrado, o se han involucrado ellos por su cuenta. Y estoy segura que son más de 40 horas por cada uno de ustedes. Así es de que, de parte de la comunidad de Savannah, de Rebel Land, muchísimas gracias. Y estoy extremadamente orgullosa de ser parte de ustedes. Y de aquí, desde aquí les mando un abrazote bien grande. Y espero verlos el día de su graduación. Muchísimas gracias, señora Portillo. Una de las cosas que vi es de que, que qué orgullo, ¿no? Otra es de que todos los e-mails que mandé a los seniors sobre váyanse a tomarse la foto, la senior picture, valió la pena, a pesar de que tal vez les mandé un montón, I'm sorry, pero todos se ven súper guapos, como dijo el señor Taportillo en la foto. Entonces, que todo eso sí valió la pena. Con eso, ese también, lo que he visto y reconocido es que esta clase, a pesar de la situación que están viviendo ahorita, han sobresalido. Y es algo súper, súper, de estar orgulloso. Y pues, muchísimas gracias. Y espero que eso sea una inspiración para todas las clases que están detrás de ustedes, ¿no? Pero, wow, qué orgullo. Muchísimas gracias. A continuación, el señor Villa. Sí, muchas gracias. Y señor Wincap, el nombre, la foto al último, por favor. Que sea sorpresa. Muy bien. Nuevamente, aquí estoy. Mejor con el suspenso. Lo siento mucho también. Para presentar al estudiante del año, o más bien al estudiante de la generación de GLL. Entonces, para mí, de verdad, es un verdadero honor el haber reclutado a esta generación, haber participado en la búsqueda de reclutar, más que nada a formar esta generación. Y de verdad que me da un, pero un gran orgullo. Y más que nada, me da gran honor poder otorgar el premio al mejor estudiante de esta generación, la generación de 2021. La primera generación de GLLA en Savannah High School. Muchachos, están haciendo historia. Y de verdad que me da muchísimo gusto formar parte de este grupo y formar parte de su formación de ustedes. Regresando al estudiante del año, podemos asegurar y les puedo asegurar que todos sus maestros de GLLA y fuera de GLLA dirían lo mismo de este estudiante. Ella es muy dedicada, muy disciplinada, muy respetuosa, inteligente, con un gran corazón y un gran futuro por delante. Es una verdadera líder. Con gran honor, le otorgo el premio y reconocimiento al estudiante de la generación de 2021, a Jocelyn Hernández. Felicidades, Jocelyn, y a su familia. Gracias. Pues, a una sorpresa, le dije a Jocelyn que prepare un discurso para hablarnos un poco. Ella no sabía por qué. No sabía por qué. Nada más le dije que estábamos buscando voluntarios. Y, pues, ya está con nosotros. Por favor, Jocelyn, ¿qué tienes que decir? Felicidades. Hola a todos. Mi nombre es Jocelyn Hernández y estoy en el doceavo grado, como ya saben. Primero que nada, quiero darle gracias a todas las personas que están aquí apoyándonos, como Nancy, Sportillo, todos los maestros. Mr. Pooley, muchas gracias. También a Nancy, tu canción ha estado muy bonita y gracias. Bueno, he sido parte de GLLA desde el primer año que empezó en mi noveno grado. El programa me ha ayudado a desarrollar la persona que soy hoy y yo considero esa persona que sea una persona trabajadora y luchadora. Mi experiencia en GLLA es algo que siempre recordaré porque pude sentirme como parte de una familia. Los maestros son personas a las que admiro en verdad mucho. Como maestros, sí nos ponen retos, pero eso hace que sus estudiantes estén más fuertes y nos prepara para nuestro futuro en la universidad. Y les quiero dar las gracias por siempre importarles lo que ocurre con sus estudiantes. Todos los que estamos en GLLA hemos creado muchos recuerdos. Y estoy segura de que cada estudiante que formó parte del programa aprenderá algo nuevo, ya sea mejorar su español, saber qué carrera estudiar, o simplemente desarrollarse como una persona mejor. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Jocelyn. Gracias, gracias. Para todos los ganadores, yo les voy a mandar otro correo indicando cuándo pueden recoger su certificado. Con esto vamos a comenzar con el... Voy a darle el micrófono al señor Hawking Camp para que nos explique que lo siguen. Sí, muy buenas noches otra vez. Como les dije, mi primer año con GLLA, llegar al último año, viendo lo que ha sucedido con estos niños. Por ejemplo, la ganadora, la pionera verdadera, Jocelyn, la conocí cuando entró en el noveno grado, en el programa My Journey to College. Y ver el paso de ella y los demás durante los últimos cuatro años ha sido un verdadero, uno de los mejores momentos, mejores experiencias en Savannah High School para mí por los 25 años. Y es un gran placer decirles, de los 17, de los 12, del grado 12, cada uno de ellos tiene planes universitarios, después de que se termine, se acabe este año. Cada uno tiene planes de asistir en este otoño a la universidad. Así que les voy a presentar. Ellos saben muy bien que el día primero de mayo es el día muy importante en el calendario porque es el día final de hacer su decisión. Pero por el momento nos han dicho que esto es su destino final por el momento. Vamos entonces con Alondra Arriaga, Cal State University, Long East Bay. Ángel Baena, Fullerton College. Maylene Bonolo Calderón, Chapman University. Ángel Campos Espinoza, Cal Poly Pomona. Deniz Carvajal Ceballos, San Diego State University. Johanna Cedeño, Cal State Fullerton. América García, Fullerton College. América Garibay, Cypress College. Andrew González, Cal State Fullerton. Sebastián González Gómez, Fullerton. Ay, perdón, le puse mal la foto. Sebastián, lo siento. Perdón, Sebastián. Fullerton College. Jocelyn Hernández. Vanguard University. Ay, me siento mal. Después de 75 diapositivas, un errorcito, ya. Odalis Maldonado, Cypress College. Andrea Pastor. The University of California, Irvine. Jacqueline Sanchez, Cal State University, Long Beach. Go Beach. Ruby Villalpando, Cypress College. Jonathan Villegas, Cal State University, Northridge. Y, Benito Zamora, Fullerton College. Muchísimas gracias, señor Hagenkamp. A continuación, y felicidades a todos, a continuación, Nancy nos va a despedir. Muchas gracias, y felicidades a todos los estudiantes, y a Jocelyn, felicidades. Aquí, este, les voy a tocar otra canción de José Alfredo Jiménez para despedirnos. Esta canción se llama Serenata Huasteca, y es una canción que nos piden mucho, especialmente en las tocadas de mariachi, porque aquí no les gusta una serenata. Así que, espero que les guste. Aquí los vino también a saludar mi gato, que se puso aquí al lado mío. Ok, here we go. Canto en pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Y sintiendo muy errada, que despierta de mi sueño, pero si has equivocado, porque yo he de ser tu dueño. Me hace falta peñalosa aquí con la trompeta, pero no practicamos. Estamos en pandemia. Yo sé que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Y aunque no tengas fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué me voy a hacer? Si de veras te quiero. Y a ti, a ti, a ti. Y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa. Solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido. Ahora tienes que querer lo que voy a hacer. Si de veras te quiero y a ti, 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 a ti. Los invitamos a que vengan al programa de mariachi. Gracias. 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 Gracias, Padres. Y muchas felicidades a ustedes también. Buenas noches. Gracias a todos. Felicitaciones y gracias por asistir el día de hoy. Chicos, muchas felicidades. Muchas gracias, Nancy. Como siempre. Un verdadero placer escucharte. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mr. Peñalosa, Mr. Villa. Nos vamos a ver pronto para tocar juntos. Gracias.